Ahora voy a pegarle ahí Ahora voy a pegarle ahí Y la roja en la roja Que iba a sentir Llegar dentro Dale Ya Van a flipar Que jode que no había Que le emitieron Antes llega Pascual y le dice No vuelve bien No Pascual Intento A Una 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Derecha delante, izquierda y detrás! ¡Gracias! ¡Derecha delante, solo a la izquierda y detrás! ¡Gracias! 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 ¡Derecha delante, izquierda y detrás! ¡Gracias! 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 ¡Va de frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!